Ha-Sha-Umsi. No has hecho eso. ¿Dónde has aprendido esas palabras? Te lo dije, Eibor. No son visiones. Son recuerdos de una vida anterior. ¡Ven! Dioses... ¿Qué es este sitio? Ven. Si subimos, aquí podremos continuar. ¡Oh, Ega-Shi! Sí, bueno. Yo... no sé muy bien qué decir. Todo esto es muy extraño. El día en este lugar es antiguo y sagrado. ¿A dónde lleva? Al salón de los caídos y a los campos dorados. ¡Al Valhalla! ¿Quién fabricó este ingenio? ¿Los enanos? Está hecho con delicadeza, eso es verdad. Dudo que Gunnar fuese capaz de fabricar nada mejor. ¿Y esta caverna? Tan profunda y tan llena de magia. Carga, carga. ¡Ese viejo árbol! ¡Es el árbol de la vida! ¿Qué es esto? Con qué majestuosidad descansa. Con cuánta belleza centellea. Aquí, las raíces de la vida discurren juntas. Los escaldos llorarían contemplando estas vistas. Y todavía queda más. Te juro por los nombres del padre de todo, que esto es solo un aperitivo de lo que te tengo reservado. Mis visiones continúan hasta el gran salón de Odín. ¿Eso? ¿Lo sientes? ¿Las energías sagradas? Nunca he sentido nada tan grandioso. Este altar es nuestro. Voy a abrirlo para nosotros. Fíjate bien. ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Estaban todas en tu visión? Estas y muchas más. Joder. ¿Esa es... es Bala? ¿La madre de Valka? ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Uy. ¿Dónde habías ido? Sí, ahora lo recuerdo. Este antiguo altar se encendía mediante esta esfera de metal. Y esos brazos brillantes, las ramas, nos permitirán acceder al refugio de los dioses. Al Valhalla. ¿Empezamos? Sigurd, ten mucho cuidado. No deberíamos jugar con los utensilios de los dioses. Habla por ti, Eivor. Puesto que yo no soy un mortal, ahora lo veo, lo sé. Sitúate en el centro y lo verás. ¡Sigurd! Salve oferentes. Tenemos visita. Salve de Valka. ¿Qué es este sitio? ¡Ahí está! ¡Saludos, stranger! ¡Bienvenida! ¡Abi regresa para convertirnos al triunfo! ¡Hasta la gloria, Abby! ¡No se enorgullece servirte, Abby! ¡Riegame los labios con otro cuerno de hidromiel, hermano! ¡Bebemos para ser fuerte! ¡Luchamos por la gloria! Eivor, Tyr dijo que vendrías. Bienvenida. ¿Eres tú? ¿Eres la madre de Valka? ¿Es Vala? ¿Eres muy perspicaz? Mátalo vos. Hemos tenido que esperar, Eivor, pero ya estamos aquí. Brindemos con Freya y cantemos la canción de la victoria. Sigurd, ¿qué es todo esto? Vuelves a tener brazo y has recuperado el vigor. La gloria eterna, Eivor. Hoy cenamos en el gran salón de los caídos. ¡Por fin! ¡Quiero gritar de júbilo! Todo esto, todo esto es muy hermoso. Tus visiones, al final eran reales. ¡Es el cuerpo de batalla! ¡Ven, Tyr! ¡Vamos a luchar! ¡Acompáñanos! Adelante, Eivor. Disfruta del combate. Te has ganado tu sitio aquí. Ok. ¡Coño! ¡Los hago, mierda! ¡Ah! ¡El fragor de la batalla es música! ¡Ah! ¡Esto es increíble! ¡Eigol! ¡Cuando te haces de quedar ratones, ven conmigo! ¡Fíjate de Sigurd! Sigurd, este lugar es increíble. ¡Deja de pelear con Dolnadies y lucha conmigo! ¡La batalla de nuestra vida! ¡Y no quiero inhibiciones! ¡Aquí no tenemos nada que temer! ¡Derrama la sangre eterna del Valhalla! ¡Es un honor, compas! ¡Vaya mierda es! ¡Hermano! ¡No temas, Eibor! ¡Aquí no se acumulan cicatrices, sino saber bélico! ¡Gol! ¡El día terminó! ¡Gol! ¿Qué ha pasado? ¡Abi, regresa para conducirnos al triunfo! ¡Um... ¡Hasta la gloria, Abi! ¡No se enorgullece servirte, Abi! ¡Riegame los labios con otro cuerno de hidromiel, hermano! ¡Bebemos para ser fuertes! ¡Luchamos por la gloria! ¡Sigurd! ¡Tu brazo ha vuelto a crecer! ¡Nunca se fue, Eibor! ¡No del todo! Aquí nada es permanente, ya te lo he dicho. Nada salvo el valor y la reputación de los guerreros. ¿En este sitio somos inmortales? ¡Vamos a descubrirlo juntos! ¡Un nuevo día! ¡Para qué esperar! ¡Vamos! ¡Padre! ¿Eres tú? Ese no podía ser mi padre. ¡Javi, regresa para conducirnos aquí! ¡Skall! Coge tu cuerno y celebra la batalla. Poeta de la guerra y militante del verso, ¿qué te está pareciendo esto? Es muy... esto es muy tremendo. Alza tu cuerno, Eivor. ¿Qué te lo impide? Mi padre, Bari. ¿Lo has visto en estos salones? No. ¿Tendría que estar aquí? De hecho, no. No, murió como un cobarde. Pero por el ojo de Odín, he creído verlo. Esto es el Valhalla. Olvida tu pesar. Deja de buscar y disfruta del merecido gozo. El viaje ha terminado. Te he visto, padre. ¿Dónde estás? Déjate ver. ¿Dónde está la gloria, Abby? No se enorgullece servirte, Abby. Grandes guerreros. ¿Habéis visto a Bari? ¿A quién? A Bari, mi padre. ¿Bari? ¡Padre! Por él. Eivor, corre. La próxima vez que pierda este brazo, pienso matar a alguien con él. ¿No te aburres de tus heridas? ¡Nunca! ¡Nunca! Espera. ¡Padre! Vuelta al día Eivor, tenemos visita Deberías haber llamado antes Tonterías, he venido con alguien Mira Eivor, mírate Vaya combatiente has llegado a ser No puedo sentir mayor orgullo ¿Cómo has llegado a este lugar? No te acuerdas de nuestra gran batalla De cómo luchamos mano a mano con tu madre Sigurd y el resto de clanes Luchamos nosotros, padre Tú no Moriste como un cobarde Eivor, disfruta del momento Tu padre está aquí ¿Has perdido toda tu ilusión por vivir? Ese no era mi padre Era una mentira No era una mentira Era un regalo Aquí tengo poder Puedo hacer lo que me venga en gana Deseabas ver a tu padre E hice que ocurriese Tan sencillo como respirar Según la ley de Odín Mi padre no puede entrar aquí Y no deseo verlo donde no le corresponde Tu padre murió haciendo lo que consideró necesario para salvarte Murió por protegerte No, él Esto es el final del camino, Eivor Estás en el Valhalla Aunque un poco hipócrita por tu parte Porque tu padre hizo exactamente lo mismo Solo que él vivió ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo traen aquí a los caídos? Eso solo lo saben las Valkirias No, no puede ser verdad Esto no está nada bien No sufras, Eivor Mira, tus amigos te acompañan Todas las personas a las que quieres están aquí contigo No, no son reales Este lugar es lo que tú quieras que sea, Eivor No deseo esto De esta forma no ¿Aceptarías una muerte sin sentido alguno? El éxtasis que siento es una ilusión Prefiero graznar como un cuervo a cantar una canción falsa Sea una ilusión o no, aquí no hay muerte, dolor, pérdida Ni traición Eso no sucede ahí fuera ¿Seguro que quieres vivir una mentira? Soy una anciana castigada por los achaques No me quedaba mucho tiempo de vida Así que me despedí de mi querida Valka Y vine aquí Te deseo lo mejor, Svala Pero esto no es para mí He de ver a Sigurd Supongo que habrá perdido otra vez el brazo ¿No? Supongo que habrá perdido otra vez el brazo 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 Ah, mira, hizo respawn. Aquí puedo vivir eternamente. Aquí no puedo morir. Mueren las vacas, la familia, hasta tú. Lo único que nunca muere es la reputación de los muertos. Aquí no tienes reputación, pero allí...